Oh, 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 eh Ozuna Alguien que me diga cómo se tropieza Con un buen amor, cuál es la destreza Si estoy sintiendo todos los síntomas que alguien me explique Esa, qué nos pasó si me duele la cabeza Esa, cuando veo que no regresa Esa es, si me enchula o si me besa Esa es, si me hace mover los pies aunque no bailo bien Yo creo que esa es Cómo sé si yo me estoy enamorando Si me siento arrebatado sin estar fumando En un viaje, me siento en un viaje Cuando la veo caminando De corazón frío como un club Solamente gana con su actitud Esta buena vibra no quiere fronte Quiere bailarla hasta que salga la luz Ella se monta y ella está escuchando maná Quiere bailarlo ahí en semana Aunque no bebe, ella fuma na' más Pasa tan limpia, bebé ta' más No sé si yo me estoy enamorando Si me siento arrebatado sin estar fumando En un viaje, me siento en un viaje Cuando la veo caminando Alguien que me diga cómo se tropieza Con un buen amor, ¿cuál es la destreza? Si estoy sintiendo, te lo siento Pa' que alguien me explique eso ¿Qué nos pasó si me duele la cabeza? Y esa es cuando veo que no regresa Y esa es, si me enchulo, si me besa Y esa es, si me hace mover los pies Aunque no bailo bien Yo creo que esa es Yo creo que esa es Como sé si yo me estoy enamorando Si me siento arrebatado sin estar fumando En un viaje, me siento en un viaje Cuando la veo caminando Si me duele la cabeza Y esa es cuando veo que no regresa Y esa es, si me enchulo, si me besa Y esa es, si me hace mover los pies Aunque no bailo bien Yo creo que esa es Yo creo que esa es Yo creo que esa es Yo creo que esa es